Autoridades docentes y administrativas, alumnos, profesores y padres de familia de la Escuela Preparatoria Oficial Nº 20 de Polotitlán, Estado de México, realizaron la ceremonia de fin de cursos del año lectivo 2009-2010 y el egreso de la generación del Bicentenario de esta Casa de Estudios. Con la presencia de Claudio Martínez Monroy, Supervisor Escolar de la Zona Nº 16, Angélica Mejía Pérez, Síndico Municipal y Representante Personal de Jesús Ramón Jiménez Herrera, Presidente Municipal Constitucional de Polotitlán, Guillermo Chaparro Ángeles, Presidente de la Asociación de Padres de Familia, Guadalupe Mejía Callejas, Subdirectora Escolar y Leticia Sánchez Gómez, Secretaria Administrativa, Raimundo González Úñiga, Director de la PREPA 20, como se le conoce, expresó en su mensaje. Por este motivo, me he dedicado a poder dirigirme a todos ustedes y decirles que la Escuela Preparatoria Oficial Nº 20 del Estado de México se siente muy orgullosa, porque en este ciclo escolar egresan de sus aulas la 22ª generación del turno matutino y la 1ª generación del turno matutino, un grupo de 131 bachilleros, todos ellos inquietos y creativos, ambiciosos y soñadores, deseosos de hacer cosas grandes, sabedores de que han escalado un petallo importante en su formación académica. Por eso, con orgullo y dignidad de ser compartidos de sus padres, maestros y amigos, este lobo tan importante para cada uno de ellos que es el haber concluido su educación media superior y aspirar a ingresar al nivel superior en cualquier universidad del país y cursar una carrera profesional que los incorpore a la vida productiva y entonces elevar su calidad de vida. Luego, el funcionario escolar concluyó Y confío que en adelante serán ustedes buenos estudiantes, excelentes hijos y dignos mexicanos capaces de luchar por una superación personal basada siempre en el respeto, en la libertad y la justicia, en donde el ideal más noble y sublime sea hacer cosas positivas. Por su parte, Evelyn Saldaña Castillo, integrante de la generación saliente, en representación de sus condisípulos expresó Asimismo, nos queda el orgullo y grato recuerdo de haber formado parte de una gran historia, una historia que nos identifica como mexicanos, por ser esta la generación del bicentenario. Sé que cada uno tomará algo distinto, porque la vida es eso, un constante cambio, en el que no podemos permanecer inertes. No sé bajo qué cielo, ni a qué desafío te enfrentarás, solo sé que será elevado, solo sé que será gracioso. Por último, se hizo entrega a cada uno de los integrantes de la generación del bicentenario de los documentos que avalan su paso por esta institución educativa.